Aquí está la estrellita, va a ser mamá por primera vez Y aquí, ahí, a ver levanta tu patita Allí donde se ve así como hinchadote Ahí tiene una cabecita del bebé Del perrito Y ahí está, puja y puja la estrellita porque Ya va a tener perritos A ver la estrellita, a ver la estrellita le dice ¡Ah! 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 Vean los ojos porque piensa que Uno la va a destimar su Su pancita Y este, traviesos Es el hijo, el hijo El papá, el Lucas es el papá El papá de los perritos El que hace Videos El famoso Lucas ¿Era Lucas? Que tú eres el papá de los perritos Lucas Lucas, ¿vas a ser papá por primera vez? Sí, que travieso Lucas, ¿por qué Eres tan travieso, eh? Dame la mano Dije la mano, no dije que me chupara Dame la mano Miren Ya está allá Listándose Y en la cabecilla ¿Cómo se le ve? Y el Lucas está bien contento porque va a ser papá ¿Era Lucas que estás contento porque va a ser papá? Sí ¿Cómo se le ve? Yo Un poquito K